Música Vamos a bailar para el sonido estereonova que hoy nos acompaña Gracias en esta noche para el colores que hoy vino de colores Era amarillo, negro, blanco y los chones son rosados El amigo del colores, vámonos a bailar Que todos van a bailar Y toda la 52 Street, toda la mafia azul Se llama la nueva copia magia Venga el sabor Música Mario Mendoza ¿Qué pasó, mijo? Magia que todos van a cheliar Y si no queremos más, mucho menos guerra No te metas con la 52 Porque te metemos en su balacera Atentamente, pintumos de la 52 Colores, champuco, Freddy, cachorro, polo, gris Para el Magic 18 Pollo Cali 18 Chambulay Pollo Cali Toda la mafriota azul esta noche Toda la Sur 13 que nos acompaña Tocha la banda Brooklin Barrio Ese loco El huevo Ese popes Ese huevo Jameli Tyson El chiquito, como no Sperky Sperky Uno Todas las bandas son ellos 13 Que hoy nos acompaña Las tres estrellas Allá Sabe Vamos No hay magia que todos van a bailar Dice para Allá más primero tiene que haber guerra No te metas con los pitumos Que te metemos en su balacera Peme de pitumos Colores, champuco, cachorro, Freddy, maravilla, samurái, disión, chokinis Para la maldita 52, astuaria Magia, soperrón Magia Magia Dice, entramadas y putazos Siempre Sureños 13 Representamos Toda la maldita M Ese maldito A medida M Ese Loco Ese ladito Huevo El pape Jensi Sanso Pura BM Brooklin Barrio Sureños 13 Magia, soperrón Magia 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 Hoy nos acompaña el famoso chiquel O sea, el pollo Y toda la 52 street Toda la PML Dice, dice quien dijo que no íbamos a venir Toda la 52 Pitumos Que estamos aquí Ese polo Cachorro Chabuco Chabuco Maravillas Colores La Rosa Rata Galdi 18 Samurai Toda la 52 Hasta con Eric Echeles a la voz Así la baila, así la goza Hoy con Mario Mendoza Dice, apaguen las luces Que ningún perro nadie Porque llegaron sus padres A toda madre PML Pitumos Falrata Colores Cachorro Chiris Chapo Para Pichón Chambuco Maggi Roca Maravillas Freddy Samurai 18 Califolo Scrap Piratero Moro Chopopotes La Maldita 52 A Zoya Queens Toda la 52 Echeles Toda la Pintupotes Y la de Marquita Buru 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 Barrio Sabor Toda la Sur 13 esta noche Y goza Y goza Hoy con Mario Mendoza Siempre te apoyamos Sur 13 hoy Maggiazo perro Maggia Maggia Dice, déjalos que hablen Déjalos que hablen Llegaron los bitufos 52 a Zoya Echelares Aya Todos los bitufotes 18 Maravillas Pollo Cali Samurai Mafia Azul De la 52 De la 52 Maggia Dice Brooklyn Barrio Y tus botes Tureños Reces Representando hoy Toda la Sur 13 esta noche Allá Maggia Maggia Es el loco ya presente Y como lo baila Y como lo baila Y como la goza Hoy con Mario Mendoza Es el chico de amarillo Y los magian chabacos Sobe Sobe Y esto es la cumbia de magia Que todos van a bailar Y esto es la cumbia de magia Que todos van a bailar Sobe Y esto es la cumbia de magia Astoria Hay colores Esa es maravilla El samuray El kiri El chamuco Y el polo Y el chaparrito Como le dicen Dice que el medio metro No, ¿eh? El polo Hoy nos acompaña el polo Con los amores Maggia Maggia Es el colores Y el polo negro Y el más figuro Venga el sabor Se llama la cumbia magia Dice como Pancho Villa Con dos mujeres a la orilla Inalcanzable de sabor Somos la pura chingonería Giovanni Evelyn Solar La Jenny Valencia Laura Silva Jacqueline Ulises Lando Iván Lingo Chespirito Yoki Miseronová 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 Y como no Puro Pero puro Puro inalcanzable Puro inalcanzable El chico de amarillo Es magia Chavacos Todos los pitufotes Esa noche Puro pitufote Puro pitufote Puro pitufote El famoso colores Hoy Magia Magia Dice no es lluvia ni nevada Son pitufos que anuncian su llegada Y lloreños 13 Anunciando su llegada Ajá Toda la noventa Mario El famoso lobo Aú Y la Mario Ortiz Toda la sangre sonidera Ajá Magia 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 Que bonita gorra Sabrilla Esa Sube Eso Ya viene una del magia De colores Ajá Ya se va Desde la urbe de hierro New York Juanito Life La chamba manía Ese es abuelito Ok damas y caballeros Vamos a continuar en esta bonita noche Saludamos